¡Hola a todos! En el vídeo de hoy te voy a enseñar los 6 errores típicos que cometen la mayoría de usuarios que buscan seguros de salud. ¿Sabías que la mayoría de personas cuando contratan un seguro no tienen claras las coberturas? Para que esto no te pase a ti, traemos este vídeo con el ranking de los errores más comunes que la gente comete cuando quieren contratar un seguro. Antes de empezar, te voy a recordar que en nuestro comparador de seguros de salud puedes calcular la póliza que necesitas en base a tus necesidades. Así que vamos con ello. El primer error más común al contratar un seguro médico es elegir un seguro sólo por el precio. Claro que es la razón de peso para valorar un seguro u otro, pero no debería de ser el motivo más importante para elegirlo. Por poco que pagues, si el seguro no cubre tus necesidades, estarás tirando el dinero. El segundo error de la mayoría de usuarios es no pensar en las condiciones de salud de cada uno. Es decir, no es el mismo uso y por tanto no necesita el mismo seguro una persona que goza de muy buena salud o una persona que tiene algún problema de salud. Derivado de este segundo error viene el tercero. Los seguros de salud en muchas ocasiones cuentan con carencias. Las carencias, dicho de forma resumida, son los periodos que tienes que esperar para poder hacer uso de determinadas coberturas. Son habituales cuando no provienes de otra compañía. En cuanto a las exclusiones, se trata de condiciones que la aseguradora describe que no están cubiertas y por tanto no cubrirá. El cuarto error tiene que ver con el cuadro médico. Si estás pensando en contratar un seguro de salud para acudir a un centro médico específico, asegúrate de que tu compañía cubre ese centro y en concreto ese especialista. No declarar en el cuestionario de salud toda la verdad puede hacer que te anulen la póliza y te quedes sin cobertura. No puedes dar de baja el seguro en cualquier momento ni tampoco tienes que quedarte de por vida con el mismo seguro. Y esto es todo por hoy. Si buscas un seguro de salud con las coberturas que necesitas, puedes encalcular el precio en nuestro comparador.